Música En mi caso para un introductor tiene que haber los pechos, no tiene nada, además no está mal alimitado, al barraíz debe ser el toro. Hay más toros Así es Ahora lo aprendió ¿De ganados hablas? Ahora las alpacas que miras La fibra Las orejas Y Las uñas Es de este Toma voy a ir a El baño mira al fondo Ahí al fondo vamos Allí están las uñas Las uñas Pero es que ya En caso de las personas Tiene que ser en 90 grados también No tiene que mirar Tiene que ser A 5 centímetros Las tetas Pero en caso de este Este animal mira Las personas miran a los costados Es mayormente suya La matitis Es una enfermedad de la vaca Que le agarra tipo Sarna Así Es matitis Es cuando Estás separado Estás separado Pero es una raza de los siete Más o menos No se nota mucho con los costillares Pero este animal O sea posiblemente ¿Por qué tiene que ser en 90 grados? Porque no lo agarra Pero matitis Parece Si Al momento que suben Está caminando Entonces lo raspe Claro Con sus patas Con sus patas Con sus patas El monte de caminar Cuando está para abajo libre Libre Tiene que ser libre Esta vaca Más o menos Debe estar botando A 8 A 10 litros ¿Así? Ajá Así bot Va que se llegan hasta 25 30 litros Por día Por día Por día Por día Por día Por día Por este A sus crías la han amarrado Si Al otro lado Si es que porque día también es raza lechera Supongo que no está tetito ¿Cuántas estrellas vas a ver? Este estrellas, yo lo pongo así, 1200 lo pongo. ¿Es chiquitito o...? No, no, 1400 lo pongo. Se llama los estrellas, pide 1500, le dije 1200 de alta. Ok, ¿no quiere? 1200 ahorita, ¿no quiere? Sí, no quiere. No me dice, 1300 te puedo dar. Así es. Un día llegamos, ¿no? Si llegaste. A este y acá si, pero allá en el fondo. ¿Has ido al Misty? No. En Chachani, sí. El Misty dice que es de recta, ¿no? Es una tierra. ¿El Misty? En Chachani, este bosque, pide. ¿Has vivido hace 7 años? Sí. ¿Cuántos días? Todas las cosas ahí, pide. Es peligroso, pide. ¿Cuántos días? Sí. Ya he subido un día nomás, pide. Pero hasta no he llegado... A las faldas no me he llegado yo. Hasta arriba, pide. Donde está. Un 60, la mitad más arriba. Ya no se puede avanzar, eh. Un 70, la mitad más arriba. Ah, esco. Tu GoPro, también, te has llamado aquí. He pedido, pues, acá, ahora. ¿Cuánto? Eh, el más barato encontrado, a... ¿Cuánto, lleva? Es de 940 dólares, viste. Pero de buena calidad. Eh, hasta de 100... No, de 100 dólares, creo. Si no, que es esta... La calidad es bajísima de la cama. Ah, sí. La que son bacanes para grabar y para acuásicos, está bien, esos pedazos sí está, 3.000 soles, 3.500, 1.000 dólares por mes. Tienes que dedicarse a la mañana, más adelante sí, voy a comprar, ahorita está bien. Había ahora, a 3.000 soles había una cámara en París. Y las cámaras en acá, hay de 2.000. Igual estaré para comprar. Estoy bien llamar con otro. Tengo. Tengo que ahorita por más. Te llevo a esa pared, es el menor de esa pared acá. A ver cómo está. 23, 25. Por el turismo. Por el turismo. No, por el de esa mierda. ¿Puedes? No, por el de esa mierda. No, por el de esa pared acá. Por... ¿Puedes hacer el plato de la pared? A ver, nos he dicho que todo ha subido, ¿no? Tú me acuerdo que aquí siempre, con el bagacito compraba, ¿no? No. No. Inversión en el vino, ya. ¿Qué es el vino? Dinosaures. Dinosaures. Inversiones, dinosaures. Los colchones. Los colchones. Hay un vino con toda chijarrón por ahí adentro. No hay idea. ¿Dónde está el chijarrón? Allá atrás. ¿Dónde está el chijarrón? Por ahí, pero... No hay idea. 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 Por ahí, pero... Un dólar que ya está pagando. Un dólar. Una coca para Pablo aquí. Una coca, ¿no? Una coca con el viento. Un día se había... Un día se había tenido. Ya vamos a encontrar con su boca y más sal. Creo que a mi tía lo ha visto. A ver, a ver, se diera que usted está a comer. ¿Tienes más? ¿No? Dame a ver, a mi más. ¿Qué está? Uno más, dame a ver. ¿Ese para qué es? Yo que te he dado la otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 si